Con Amor, Elmer Cruz y su Norteño Banda Agradezco a Dios por haberte conocido Y por los años vividos a tu lado mi amor Cuando te vi por primera vez, supe que eres para mi Mi corazón palpito y palpito, y así supe lo que es el amor Hoy quiero gritar, que te amo Y que todo el mundo se entere, que contigo soy feliz Y es que me muero por estar contigo y que seas mi abrigo Al fin del mundo yo caminaría si tú vas conmigo Sé que eres para mi, un sueño hecho realidad Solo contigo quiero despertar Y un saludo para Rigoberto de la Cruz Córdoba Esto es tuyo mi hermano Agradezco a Dios por haberte conocido Y por los años vividos a tu lado mi amor Cuando te vi por primera vez, supe que eres para mi Mi corazón palpito y palpito, y así supe lo que es el amor Hoy quiero gritar, que te amo Y que todo el mundo se entere, que contigo soy feliz Y es que me muero por estar contigo y que seas mi abrigo Al fin del mundo yo caminaría si tú vas conmigo Al fin del mundo yo caminaría si tú vas conmigo Sé que eres para mi, un sueño hecho realidad Solo contigo quiero despertar